¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. A caray, primer acto. Una periodista llamada Reina Aydé le dice a López Obrador que supuestamente le ha faltado al respeto y que la ha calumniado. Vamos a escuchar el reclamo. Y destacar que, bueno, pues el... Y el respeto es más profundo. Es una obligación que tiene un gobernante de respetar a los ciudadanos. ¿Y no las calumnias también, presidente? Sí. O sea, lo que tenga que decir usted de un periodista, pues que se lo documenten muy bien. No, yo lo doy. Porque no... Eso sí te puedo decir. Porque no sugerir. Que cuando hablo es porque tengo pruebas. Bueno, a mí me ha calumniado tres veces. ¿Quién? ¿Usted? ¿Yo de qué? ¿Usted, presidente? ¿Cuándo? Y destacar que el presidente López Obrador no deja pasar esta expresión de la reportera y le dice de una vez vamos a observar el video al que te refieres de una supuesta calumnia y la periodista acaba aceptando que López Obrador no le faltó al respeto y ya cambia de tema. Ya cuando vino aquí ya sabía que se iba a ir a España. Yo creo que ya tenía sus boletos. Entonces, no vamos nosotros a perseguir a nadie, a reprimir a nadie. Es una cuestión de principios. Y decirle que puede venir las veces que quiera, que no hay ningún problema. Y repito, no somos iguales. Nuestro gobierno no reprime. No, no hay falta de respeto, pero no hay falta de respeto. De mi parte tampoco ha habido una falta de respeto. Pero en mi caso yo lo pongo porque no soy la única, presidente. Hay varios, nada más que muchos no pueden hablar. Gracias.